Me enamoras, me enamoras. Sí. ¿Tú estás en un marido, Agu? ¿Eh? ¿Tú estás en un marido? No, pero con el agu no, hijo. Ah, bueno. Mañana ya su besita, Chico. ¡Oh, peco la... Eso sí, yo. El perro, 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 el perro. El perro, 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 el perro. ¡Puta mierda! Bueno. ¿A qué tal la boras, mamá? Esta es la pesta chiquitita, la mía. ¿Te ves, sí? Me lo pierdo. Esta es la esquina, esta la mía. ¡Ay, sí! Un quise ver acá. Ahora sí su merda acá. el señor este no me pesa, es la pesa de mi abuela no me cagaste de mía, mi abuela me lo hago y esta sí de mía ay mi pota se ve más fero y esta la te de hueva no, es bella y todo más canela esta, ¿quién? ah, saca el YouTube no saben listo, no me mató todo ver ¿qué está? pero estoy haciendo el TV, así que lo ve lo ve, los YouTube ok, me muero chao, chao, chicos chao, chao